Salías de un templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y pillo llevaba, chorona, que la Virgen te creí. Hermoso y pillo llevaba, chorona, que la Virgen te creí. Ay, de mí, chorona, 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 de un campo lindo. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amar es llorona, no sabe lo que es martirio. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso.